Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, diputado Héctor Magaña Lara, diputado Eusebio Mecina Reyes, diputada Adriana Lucía Mecina Tena, diputado Miguel Alejandro García Rivera, diputada Marta Leticia Sosa Gobea, diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, diputado Luis Ayala Campos, diputada Norma Padilla Velasco, diputado Santiago Chávez Chávez, diputada Julia Lisset Jiménez Angulo. Presente. Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, diputada Mirnedit Velázquez Pineda, diputado Federico Rangel Lozano, diputada Graciela Larios Rivas, diputada Leticia Cepeda Mecina, diputado Nabor Ochoa López, diputado José Adrián Orozco Neri, diputada Verónica Lisset Torres Rolón, diputado Miguel Alejandro García Rivera, diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. Ciudadano Presidente, informe usted que están presentes 23 diputados y diputadas integrantes de esta Asamblea. Ciudadano Presidente, informe usted que falta con justificación los diputados Alejandro García Rivera y Humberto Ladino Ochoa. Ruego a ustedes, señoras y señores diputados y al público que amablemente nos hace el honor de acompañarnos, ponernos de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. Habiendo quórum legal y siendo las 10 horas con 36 minutos del día 11 de septiembre del año 2018, declaro legalmente instalada la presente sesión solemne. Pueden sentarse. Dentro del siguiente punto del orden del día y con fundamento en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se procederá a elegir a la mesa directiva que desahogará los asuntos para los que fue convocada esta sesión solemne, misma que al concluir terminará en sus funciones. Para tal efecto, solicito a los diputados secretarios distribuyan las cédulas a todos los legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. En el uso de la voz, el diputado Crispín Guerra Cárdenas. Con su permiso, diputado presidente, a nombre de la Comisión de Gobierno Interno, Acuerdos Parlamentarios, solicito someta la consideración de la Asamblea la propuesta para que los integrantes de la comisión permanente sean ratificados en la mesa directiva y continúen desahogando los asuntos para los que fue convocada esta sesión extraordinaria hasta concluir la misma. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de ratificar a los integrantes de la comisión permanente para que sean ellos los que continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, continuamos con la presente sesión. En el siguiente punto del orden del día, esta presidencia designa a los diputados Octavio Tintos Trujillo y Verónica Lisset Torre Rolón, para que sirvan a acompañar al interior de este recinto legislativo al doctor Carlos Alberto Ramírez Vuelvas, secretario de Cultura y representante personal del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado. Así como a los legisladores Francisco Javier Ceballos Galindo y Adriana Lucía Messina Atena, para que acompañen a la magistrada Rocío López Yerena Zamora, representante personal del magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. En tanto que las comisiones de cortesía cumplen con su cometido, siendo las 10 horas con 39 minutos, decreto un breve receso. ¡Gracias! 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 Siendo las 10 horas con 43 minutos, se reanuda la sesión y le damos la más cordial bienvenida a este recinto legislativo al doctor Carlos Alberto Ramírez Vuelvas. Secretario de Cultura y representante personal del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado, así como a la magistrada Rocío López Yerenas Zamora, representante personal del magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en la entidad, a quienes les agradecemos su presencia en esta sesión. Igualmente, damos la bienvenida y agradecemos la asistencia. ...de nuestro homenajeado, el licenciado José Gilberto García Nava, a las autoridades civiles y militares, a los funcionarios federales, estatales y municipales, a los medios de comunicación y al público en general, que hoy nos acompañan en este importante acontecimiento. Para continuar con nuestro orden del día, solicito a todos los presentes ponerse de pie para proceder a rendir los honores correspondientes a nuestra enseña patria. ... 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 En mi calidad de presidente del Congreso, me permitiré hacer uso de la palabra para dirigir un breve mensaje. Saludo la presencia del licenciado Carlos Ramírez Vuelvas, secretario de Cultura, quien asiste en representación del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado. Saludo, agradezco la asistencia de la licenciada Rocío López Yerena Zamora, magistrada, que viene en representación del licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Saludo, agradezco la presencia del maestro rector de la Universidad de Colima, Eduardo José Eduardo Hernández Nava. Asimismo, la presencia de nuestros amigos exgobernadores, Fernando Moreno Peña y Ramón Pérez Díaz. Compañeros integrantes de nuestra legislatura, funcionarios federales, estatales, municipales, que nos ordenan con su presencia. Representantes de los medios de comunicación y distinguidos asistentes a este evento. Esta legislatura se encuentra reunida el día de hoy en el propósito de dar cumplimiento al acuerdo número 92, mediante el cual se determinó otorgar al licenciado José Gilberto García Nava la condecoración licenciado Manuel Rivera como un reconocimiento especial a su trayectoria y a la relevancia de sus aportaciones en materia de derecho que coadyuvaron al enriquecimiento del acervo legislativo y a la construcción de instituciones públicas en el Estado de Colima. El día 28 de agosto pasado, en este Pleno, fue aprobado de manera unánime el acuerdo que hoy se materializa mediante la entrega de la condecoración mencionada, como un acto derivado de la facultad soberana que la Constitución de nuestro Estado concede al Poder Legislativo para otorgar distinciones por servicios distinguidos prestados al Estado. En el presente caso, sin lugar a dudas, constituye un merecido reconocimiento a un ciudadano profesionista del derecho que se ha constituido como el más constante estudioso de la legislación local. La fracción segunda del artículo primero de la ley que crea premios y estímulos para colimenses establece la condecoración, licenciado Manuel Rivera, como una distinción a jurisconsultos y trabajadores en las ramas de ciencias sociales como abogados, penalistas, magistrados, economistas, especialistas en derecho, tratadistas y diplomáticos, entre otros funcionarios. Conviene señalar que desde que fue creada esta condecoración hasta este momento, ningún colimense había sido honrado con esta distinción, mérito que no sólo requiere un alto perfil en la ciencia del derecho, sino toda una trayectoria de vida y, por qué no decirlo, un legado. El licenciado José Gilberto García Nava ha dedicado preponderantemente su vida al derecho, siendo reconocido como un gran jurisconsulto con vocación de maestro, que lo ha llevado a compartir generosamente sus conocimientos con un gran número de estudiantes en la Universidad de Colima y en el Tecnológico Regional. De igual manera, ha transmitido sus enseñanzas y experiencias a diferentes personas con las que ha tenido contacto con motivo del desempeño de los cargos públicos en que ha transitado. Su participación en la vida pública y política colimense coadyuvó al nacimiento en nuestro Estado de instituciones gubernamentales, algunas de las cuales aún se encuentran vigentes. Su bagaje jurídico y pericial en el manejo del derecho sirvieron de guía para la creación de diversas normas jurídicas en los ámbitos estatales y municipal. Su versatilidad lo llevó a incursional en el campo literario como autor de más de una decena de libros y colaborador en los principales medios periodísticos en nuestra entidad, siendo recurrente su participación como instructor en cursos y talleres dirigidos a quienes estarán involucrados en actividades legislativas. No resta más que agradecer y felicitar a nuestro amigo José Gilberto García Nava a nombre de la legislatura. A continuación solicito a la Secretaría proceda a dar lectura a la semblanza del licenciado José Gilberto García Nava. El licenciado José Gilberto García Nava nació en la ciudad de Armería, Colima, el 25 de julio de 1953 y es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual obtuvo el título de licenciado en Derecho el 10 de marzo de 1977, obteniendo en su examen recepcional mención honorífica. Como estudiante, trabajó en la Oficina de Abogado General en la UNAM en 1975, cuando su titular fue el doctor Jorge Carpizo, siendo invitado por él para fungir como auxiliar de su dependencia, en la cual recibió una singular experiencia en el conocimiento del derecho universitario, así como un ejemplo de servicio y conocimiento del ameritado constitucionalista mexicano. Asimismo, fue ayudante del doctor Celestino Porte en 1976-1977, uno de los mejores penalistas de México en su tiempo, tratadista, punitivo, talentoso y jurisconsulto de prestigio, tanto en la cátedra universitaria como en el desempeño de la magistratura en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. De esta época quedó el testimonio de un apoyo en el libro titulado Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. La licenciada Rosa María Ornelas, Subdirector General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública en 1975, le invitó a fungir como su auxiliar jurídico, apoyándola, entre otras actividades, en la integración del libro Compilación de Legislación Educativa Federal. Al regreso a su tierra natal, ocupó el cargo de secretario del Ayuntamiento del Municipio de Colima, en 1978-1979, por invitación que le hizo el entonces presidente municipal, Roberto Pizano Saucedo, función en la cual abrevó en el conocimiento de los asuntos municipales, que le acompañarían por el resto de su vida en diferentes comisiones desempeñadas en varios ayuntamientos. Como más adelante se mencionará, el Ayuntamiento lo patrocinó por su libro titulado Los Presidentes Municipales de Colima, en 1900-1978. Asimismo, en octubre de 1978, fue integrado a la planta académica del Instituto Tecnológico de Colima, en horario vespertino, como titular de varias materias de derecho. Para mediados de ese año, con el patrocinio del Instituto y del Gobierno del Estado, produjo el primer tomo de compilación legislativa colimense, 1917-1980, y una edición especial de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en 1982. Obtuvo en el Instituto mencionado el primer lugar en investigación por el trabajo que anteriormente se cita. En el año de 1980, la Honorable 47 Legislatura lo invitó a colaborar como asesor jurídico, cargo en el cual participó activamente en la confección de varios ordenamientos fundamentarios de instituciones y ordenamientos públicos, como la Primera Ley Tutelar para Menores, conforme a la cual se construyó y operó el Centro Estatal para Menores de Infractores, en Comala, Colima. Igualmente, acompañó a los diputados al primer Congreso Nacional de Legisladores de los Estados, celebrado en marzo de 1980, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, auxiliándoles en la confección de varias ponencias. En 1982, invitado por su compañero en el Instituto Tecnológico de Colima, Gabriel León Polanco, al ser electo como presidente municipal de Villa de Álvarez para el trienio 1982-1985, fungió como su asesor jurídico, función en la cual continúa acumulando experiencias y conocimientos en el tema municipal. Produjo, en esa época, la primera monografía del municipio de Villa de Álvarez en su formato videográfico. Al año siguiente, en 1983, en 1983 fue designado asesor jurídico del Ayuntamiento de Colima y, posteriormente, en 1984, fue el primer director de asuntos jurídicos de la Comuna Capitalina. En la Administración Municipal 1983-1985, encabezada por el ingeniero Carlos Vázquez Oldenburg, a lo largo de casi tres años de desempeño en dicha función, García Nava, con el auxilio de jóvenes abogados recién egresados de la carrera jurídica, produjo numerosos proyectos de reglamentos municipales que fueron aprobados por el Cabildo en diferentes fechas, especialmente en el año 1983, que fue el año de vacancia de la primera reforma constitucional de fondo del municipio mexicano, promovido por el colimense Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Colima fue uno de los municipios clave a nivel nacional en la confección de normatividad municipal, sobresaliendo la creación de la figura del Procurador de Vecinos, con la que se distinguió Colima en toda la República. Para el trienio 1985-1988, formó parte del Honorable 48 Legislatura Estatal como diputado por el IV Distrito Electoral, con cabecera en Villa de Álvarez. Desde este cargo, impulsó la expedición de ordenamientos jurídicos de vanguardia, como las siguientes leyes expedidas en el Estado, que fueron pioneras en su género, Ley de Planeación, Ley Orgánica de la Administración Pública y Ley de Salud, conforme a la cual se estableció la Secretaría de Salud y Bienestar Social en la entidad. Por otra parte, por disposición del entonces coordinador de la legislatura, diputado Carlos de la Madrid Virgen, fue el coordinador técnico del Congreso Nacional de Legisladores de los Estados, realizado en el mes de mayo de 1985, en las ciudades de Manzanillo y Colima. Durante las legislaturas 49, 50, 51, 52, 53, 57 y 58, fungió como capacitador de los diputados que lo integraron, pertenecientes al grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional, y apoyó a dichas legislaturas en diversas asesorías en forma honorífica. Asimismo, entre 1991 y 1997, fue director general de gobierno en la Administración Gubernamental del licenciado Carlos de la Madrid Virgen. En este cargo, promovió proyectos de iniciativas de ley que fueron suscritas por el titular del Poder Ejecutivo y aprobadas por el Congreso, que crearon instituciones públicas y regularon aspectos esenciales del quehacer gubernamental, algunas de las cuales siguen vigentes. Participó, además, en la elaboración del proyecto del Reglamento de Transporte del Estado en 1996, en el cual se regularon aspectos medulares en la prestación del servicio público de transporte urbano, como el seguro de viajero y el seguro en contra daños de los vehículos y choferes de los transportistas que modernizaron dicho servicio. En 1994-2004, fue titular de la Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, habiendo integrado una compilación de temas selectos en materia constitucional como material de apoyo didáctico para sus alumnos. En la Administración 1997-2003, el entonces gobernador licenciado Fernando Moreno Peña le ratificó en el cargo de director general de gobierno y en el año 2003 concluyó la Administración gubernamental como secretario general de gobierno. Paralelamente, por instrucciones del gobernador, fungió como asesor jurídico honorario del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional en las legislaturas 52 y 53 en este periodo. Alcanzó su plena madurez como jurista, teniendo una destacada participación en la elaboración de ordenamientos muy importantes para la vida institucional de la entidad. Entre otros, se mencionan los siguientes. Varias reformas constitucionales a la Carta Local que dieron origen a mecanismos jurídicos novedosos y de vanguardia como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular. Una vasta producción de leyes municipales impulsadas desde la Comisión de Fomento Municipal de las 51 y 52 legislaturas encabezadas por los diputados Antonio García de Armería y José Mancilla Figorea de Minaditlán, derivados de la segunda reforma constitucional de gran calado al municipio mexicano, producido en el año 1999. Estas leyes fueron 22 y más de una decena siguiendo cientes vigentes, entre otras, Ley de Hacienda del Estado, las 10 leyes de Hacienda de los municipios, el Código Fiscal Municipal, la Ley de Municipio Libre, etc. Las vanguardistas, Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, Ley de Participación Ciudadana, Ley que regula la participación del Congreso en asuntos municipales, la Primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Entidad y la Quinta de la República, la Primera Ley a nivel Nacional para la Protección de Datos Personales, así como la única ley a nivel nacional para resolver los asuntos de límites intermunicipales del Estado. Posteriormente, se desempeñó como asesor jurídico de algunos diputados del PRI en diversas legislaturas, con quienes impulsó proyectos legislativos que en la postre fueron aprobados por el Pleno, como la revisión de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública en 2007, con los diputados Francisco Anza Herrera, Crispín Gutiérrez y Jesús Plasencia Herrera, la Ley de Patrimonio del Estado. Por otra parte, en diversas administraciones municipales fue invitado como asesor jurídico en Coctemoc, siendo presidente el ingeniero Jesús Plasencia Herrera en el 2009-2012. Integró los proyectos para que el Cabildo aprobara el Reglamento de Administración Pública y el Reglamento de Escalafón en Minatitlán, siendo presidente el médico en ciencias Cicerón Alejandro Mancilla González en el periodo 2012-2015. Hizo lo mismo para que el Cabildo expidiera el Reglamento del Gobierno Municipal y diversos ordenamientos municipales, como el Reglamento Homologado de Tránsito y Vialidad, y el Congreso aprobara a petición del Cabildo la Ley del Sistema Municipal de Asistencia Social, que hasta la fecha es la única en su género al darle plena autonomía al sistema municipal. Siendo asesor jurídico del Ayuntamiento de Minatitlán en el 2015, promovió con sus homólogos de los restantes nueve municipios la Conferencia Estatal de Asuntos Jurídicos Municipales como mecanismo institucional para apoyar las actividades de los ayuntamientos en materia jurídica municipal. Actualmente, se desempeña como asesor de esta agrupación. Se integra como asesor jurídico del Honorable 57 Legislatura Estatal, en la que fue designado, además, coordinador del proyecto de modernización de la página web del Congreso y en la legislatura siguiente. La 58 fue asesor del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, participando como tal en la confección de la Iniciativa de Ley del Cambio Climático, que fue aprobada por unanimidad por la legislatura en el año 2016. Paralelamente a esta actividad, en el año 2017, fue distinguido por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, con su designación como Secretario Técnico del Comité Estatal para la conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, cargo en el cual impulsa una obra editorial con difusión muy destacada, en la que sobresalen los folletos de divulgación constitucional. ¿Sabías qué? Tanto de la Carta Federal como de la Estatal, así como la edición de dos libros importantes, La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con sus 119 reformas, y el libro 17, Ensayo sobre la Constitución Colimense de 1917, a cargo de 15 juristas colimenses. García Nava ha sido también articulista jurídico en diversos relativos locales, como Ecos de la Costa y Diario de Colima, en los cuales semana a semana con varios años ha publicado sus columnas Ecos del Congreso y Just Semper Locker, El Derecho Siempre Habla. Ha producido más de 500 artículos periodísticos especializados en temas jurídicos y constitucionales. Adicionalmente, ha publicado más de una docena de libros con diversos temas fundamentales municipales, entre otros. La Evolución Jurídica del Municipio en las Constituciones Colimenses, 1994. Constitución Política del Estado Libre y Sobelano de Colima con todas sus reformas. La contrarreforma del Senado en materia de límites territoriales en el 2012. Particularmente, destaca su contribución a la modernización de la página web del Congreso del Estado, pues fue designado por la 57 legislatura estatal como coordinador del programa de modernización, con la colaboración de la Universidad y el Instituto Tecnológico de Colima, así como la aportación del conocimiento y sistematización de las 119 reformas a las constituciones colimenses, que desde 1924 y hasta mayo de 2016 se han producido en la entidad, siendo el único jurista colimense que ha tomado a nuestra Constitución local como objeto de estudio. En el año 2013, con motivo del Día del Abogado, el 12 de julio, fue designado uno de los más destacados abogados de México por el Comité Nacional conmemorativo de dicha festividad, recibiendo diploma de reconocimiento y una presea alusiva en la Ciudad de México. También ha impartido más de 50 pláticas, charlas, talleres y conferencias en diversos temas constitucionales, municipales y en general en materia jurídica. Es cuanto, diputado presidente. Para dar cumplimiento al siguiente punto del orden del día, esta mesa directiva hará entrega de la condecoración licenciado Manuel Rivera al licenciado José Gilberto García Nava, a quien pedimos pase al centro de este recinto. Gracias. 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 diputado de la voz a nuestro homenajeado, el licenciado José Gilberto García Nada. Gracias. Deputado Presidente, un padecimiento genético familiar ha provocado que no pueda estar mucho tiempo de pie, razón por la cual respetuosamente solicito su autorización para que la intervención de un servidor pudiera ser hecha en una cómoda curul. Ya lo puedo ocupar porque dicen que ya fui diputado. Muchas gracias. Señor Secretario de Cultura del Gobierno del Estado, representante del titular del Poder Ejecutivo, gracias, Carlos, por acompañarnos. Diputado Nicolás Contreras Cortés, Presidente del Honorable Congreso del Estado. Ciudadana Magistrada y amiga desde el Becherato, Alma Rocío López Llerenas, representante de nuestro amigo el Presidente del Honorable Tribunal de Justicia. Distinguidas diputadas secretarias de la Mesa Directiva, señores exgobernadores, señores exgobernadores, señor rector, distinguidos invitados de honor, distinguido auditorio, amigas, amigos y mi familia, mi esposa, mis hijos, mis hermanas y un chorro de parientes más. No cabe duda que he sido una persona favorecida por el Ser Supremo. A él le debo la vida, la salud, mi familia y mi destino. Hace casi 50 años, impulsado por mi padre, tomé la decisión de hacer lo posible para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, una vez que cursé el bacherato matutino en nuestra prestigiada Alma Mater Colimense. Desde entonces, he tratado de ser congruente con tres ejes que han marcado mi carácter. Prepararme, ser leal a la amistad y contribuir en favor de mi patria chica. Al lado de mi padre, en el manchón, tarde tras tarde, penetró en mí su frase machacona. Queco, me insistía, haz como hizo Abraham Lincoln, estudiaré y me prepararé para estar listo cuando llegue mi turno. He pugnado por ser fiel, disciplinado y perseverante en esta conquista. Tres amigos en ese 1971 y muchas decenas más en los años venideros, contribuyeron de diversas maneras a definir a la persona que soy ahora. De todos ellos, he recibido el mejor de los afectos, los más preciados consejos, su respaldo reconfortante en las horas de adversidad que he sorteado, su invaluable apoyo en la carrera profesional y del servicio público, su palabra oportuna en el ámbito privado. Son amigos de a pie, de a caballo, de altura, sencillos, del barrio, de la universidad, de los edificios públicos. Sin esos estimados amigos, sin su inagotable respaldo, sin su fuerza espiritual, no estuviera esta mañana en este recinto con ustedes, gracias, gracias Carmelita, con esta enorme alegría y satisfacción personal que no puedo disimular. Para todos ellos, amigos de ayer y de ahora, para los que aún están con nosotros y para los que ya partieron en el camino sin retorno, incluso uno, que falleció hace 45 minutos, mi más cumplido y sincero reconocimiento. Nunca estuvo en mí permanecer en la Ciudad de México. La UNAM y el Distrito Federal fueron estaciones transitorias. Entonces, mi objetivo cardinal fue, y sigue siendo Colima, la razón final de mis avatares. El año pasado, esta legislatura, el gobernador y los magistrados, en una publicación de lujo cuya edición me fue encomendada, extendieron los responsos para nuestra Carta Constitucional Local de 1917. José Ignacio Peralta Sánchez, vanguardista, visionario, aventado para no ser jurista, promovió en diciembre anterior una nueva Constitución colimense reordenada y consolidada. le cabe el mérito de haber impulsado lo que es ahora la Constitución estatal pionera en el paisaje nacional. Es una rozagante bebida menor de un año en un cónclave de ancianas centenarias. El próximo 27 de diciembre, don Carlos, sea usted el amable conducto para decirle a don Nacho, tendremos que festejar con una velita en el pastel. Mi reconocimiento al señor gobernador por su sobresaliente faena. La nueva Constitución colimense aún no es objeto de estudios ni ensayos jurídicos. El foro de abogados colimense está adormilado, pasivo, fuera de tono. Urge que despierte mi respetuoso pero perentorio llamado a los titulares de los tres poderes y a nuestra alma mater por conducto de su estimable rector para que patrocinen esos estudios jurídicos que están haciendo mucha falta. Hago también un respetuoso llamado a los jóvenes abogados colimenses, especialmente a quienes han sido mis alumnos, para que sigan estudiando, preparándose para transformarse en dignos jurisconsultos, recordando que así como ellos son ahora, un día también fui un joven inquieto, lleno de energía, un apasionado del derecho, el cual más que una profesión ha sido para mí una vocación a la cual le debo gran parte de lo que soy y de lo que tengo. Expreso mis mejores esperanzas por el futuro político de Colima, mis votos sinceros para que la nueva legislatura y las nuevas mayorías que integren los ayuntamientos cumplan efectivamente sus compromisos. Si de algo verdaderamente me siento muy orgulloso es de haber nacido en Colima, de haber vivido la infancia feliz que tuve, de haber crecido en el barrio de San José, en la casa de adobe de nuestro abuelo, de disfrutar las tardes con mis amigos de sus calles aledañas, de ser parte de la hermosa familia que tengo, de recibir esta distinción que me hace volar solamente por este día por el cielo de Colima. por eso expresé al principio que he sido favorecido por el Ser Supremo porque he sentido su mano bienhechora en el transcurrir de los años en los que me ha conducido por el camino correcto porque como miles de servidores públicos que cotidianamente trabajan con honradez, honestidad y lealtad institucional me ha señalado la verticalidad en el desempeño del servicio público. Siempre lo he entendido como oportunidad efectiva para hacerle útil a la sociedad. No he transitado por él para buscar beneficios indebidos ni tampoco para cobijarme a la sombra de la sospecha del influyentismo ni de la corrupción. He vivido en una honrosa medianía de la que estoy muy satisfecho. Cuando me enteré hace días que la legislatura por decisión unánime de sus integrantes acordó entregarme esta condecoración como dijo o lo dice mucho el diputado Javier Ceballos estoy al 300 y subiendo vino a mi mente aquella tarde de 1980 en el viejo edificio del Archivo General del Estado de la calle Venustiano Carranza cuando leía la ley que crea premios y estímulos para los colimenses para incorporarla al primer tomo de la compilación legislativa colimense descubrí la existencia de la condecoración licenciado Manuel Rivera por la que es un verdadero honor recibir ahora esta presea que no se había entregado anteriormente hoy 38 años después gracias a ustedes apreciables diputadas y diputados mi sueño se ha realizado a cada uno de los 25 integrantes de la honorable 58 legislatura particularmente al grupo parlamentario nuestro compromiso por Colima que propuso la condecoración muchas muchas gracias gracias diputadas y diputados por hacer realidad este anhelo les estaré por siempre agradecido con su venia diputado presidente amable auditorio permítame por favor una última digresión personal no hacerla sería injusto y malagradecido de mi parte gracias Nico gracias Alejandro gracias Juan Manuel gracias a todos y a todas por su amable atención muy amable gracias continuamos con la intervención del doctor Carlos Alberto Ramírez Vuelvas secretario de cultura y representante personal del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez gobernador constitucional del estado muchas gracias muy buenas tardes a nombre del gobernador del estado de Colima del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez reciban el más afectuoso de los saludos saludo con mucho aprecio al presidente del honorable congreso del estado el diputado Nicolás Contreras a las diputadas Juanita Andrés Rivera y Julia Jiménez Angulo como secretarias de esta distinguida mesa directiva y extiendo un cordial saludo al representante a la representante personal del magistrado presidente del supremo tribunal de justicia el licenciado Bernardo Salazar Santana la magistrada Rocío López Llerenas a los diputados que hoy nos diputados y diputadas que hoy nos acompañan así como al rector de la universidad de Colima el maestro José Eduardo Hernández Nava a los exgobernadores que hoy están aquí presentes los licenciados Fernando Moreno Peña y Ramón Pérez Díaz a todas las autoridades civiles e institucionales que están presentes con nosotros en lo personal siempre es una distinción especial el representar al gobernador del estado en el palacio legislativo pero permítanme expresar un doble agradecimiento por estar aquí con ustedes en la entrega de la medalla licenciado Manuel Rivera a mi maestro el licenciado Gilberto García Nava personalidades de la talla del jurisconsulto García Nava siempre serán torales en los cimientos de un estado como lo fue en su momento el mismo licenciado Manuel Rivera a finales del siglo XIX y principios del siglo XX lo son porque su vocación es el servicio público lo mismo desde la tribuna que desde la trinchera periodística o la pluma del cronista el historiador y el escritor como lo fue Manuel Rivera y como lo es García Nava personalidades al servicio de la ciudadanía construyendo los pilares institucionales del estado pero sobre todo son apasionados de la vida pública desde una plataforma de máxima atención entre la civilidad el deber cívico la construcción política y la absoluta convicción ética de desarrollar desde la norma el derecho y la legislación un porvenir más justo y democrático para todos además saben dotar de un valor especial todo asunto al que se dediquen con la firme convicción de que ese tema ese proyecto esa apuesta no sólo requiere el compromiso de corresponder con las instituciones desde un compromiso laboral sino de entregar en ello toda la integridad del ser humano dispuesto a ser valedero en sus acciones los hechos positivos de los hombres de la sociedad y del Estado en ningún momento el maestro García Nava ha dejado de lado esa entrega absoluta a su vocación de legitimidad cívica y de compromiso civil ni al interior del aula universitaria donde muchos de sus alumnos le agradecen la lección docta y la experiencia transmitida ni mucho menos en el despacho de un alcalde donde supo discernir entre las resoluciones inmediatas de un problema o reservar una respuesta al único mandato del titular porque así lo determina la ley o en la curul del Congreso del Estado donde elaboró el primer código electoral del Estado de Colima entre otras muchas iniciativas elaboradas por su puño y letra ahora mismo todavía los que saben de la vida parlamentaria ven en Gilberto García Nava un diputado número 27 todos los colimenses lo recordamos por sus valiosos aportes desde la Secretaría General de Gobierno y de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de Colima para la consolidación del Estado de Derecho Contemporáneo en ese sentido debemos recordar sus leyes más vanguardistas como la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima la Ley de Participación Ciudadana la Ley que regula la Participación del Congreso en Asuntos Municipales la Primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Entidad y la Primera Ley para la Protección de Datos Personales entre otras disposiciones que han definido la vida y la función pública moderna en nuestro Estado y en el país por eso el Gobierno del Estado de Colima no puede menos que congratularse de que la actual legislatura tenga bien rendir este merecidísimo homenaje al licenciado Gilberto García Nava al otorgarle la condecoración licenciado Manuel Rivera como un reconocimiento especial por su trayectoria y la relevancia de sus aportaciones como licenciado en Derecho particularmente en los ámbitos del Derecho Parlamentario dos hechos fundamentales para la Administración actual se le deben a las buenas maneras políticas la convicción civil y la coordinación social del licenciado García Nava en el 2017 fue distinguido por el gobernador del Estado de Colima el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez como secretario técnico del Comité Estatal para la conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima la primera es la publicación del texto reordenado y consolidado de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima una revisión técnico-jurídica a la Constitución vigente con sus reformas adiciones hasta julio de 2017 que sólo habría sido posible gracias a la intervención de un hombre docto como Don Gilberto después nos sorprendió con un nuevo volumen el libro 17 ensayos sobre la Constitución colimense de 1917 a cargo de 15 juristas colimenses Maestro Gilberto García Nava a nombre del gobernador del Estado de Colima el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez permítame felicitarlo por este digno homenaje que le rinde el poder legislativo y a través de él toda la sociedad colimense quien estará en su historia profundamente agradecida por sus invaluables contribuciones al Estado de Derecho de Colima muy buenas tardes muchísimas gracias no habiendo más intervenciones agradecemos a los representantes personales del gobernador del Estado y del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia su asistencia a esta sesión a nuestro homenajeado y a todas las autoridades civiles y militares que nos hicieron el favor de acompañarnos en la celebración de esta sesión solemne finalmente solicito a los integrantes de las comisiones de cortesía que una vez finalizado este evento acompañen a retirarse de este recinto oficial a los representantes personales del gobernador del Estado así como del presidente del Supremo Tribunal de Justicia concluidos todos los puntos del orden del día solicito a los presentes ponernos de pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne hoy martes 11 de septiembre del año 2018 siendo las 11 horas con 36 minutos a nombre de la honorable 58ª legislatura constitucional del Estado declaro clausurada la primera sesión solemne correspondiente al segundo periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional por su asistencia muchas gracias muchas gracias aplausos a la segunda sesión la segunda sesión Gracias por ver el video.